Amigos, es momento de continuar con este grupo de juguetes, los cuales en la ocasión anterior pudimos conocer como el celoso Goody no quería ser reemplazado por un modernosísimo agente espacial, poniéndose hasta violento, pero tras querer redimirse terminó dándose cuenta que no sería así, estaba puro hueveando. Así tras traumar a un niño, armar toda una persecución volando por los aires, lograron volver con su amado dueño, y pues ¿qué historia nos esperará esta parte de la historia? Más personajes, traiciones, amor, lo tiene todo, ya que así pasó Toy Story 2. La segunda entrega de Toy Story empieza con Buzz Lightyear explorando un planeta desconocido, donde creía que no había vida, pero resulta que sí, aparecen unos seres que protegían una pila, Buzz se enfrenta al emperador Zark, y todo termina con Buzz muerto, pero tranquilos que todo se trata de un videojuego que Rex y Buzz jugaban. De pronto ven a Goody desesperado buscando algo, Buzz se acerca por ofrecerle ayuda, y Goody les da indicaciones de lo que debe hacer con los juguetes en su ausencia, Goody está preocupado porque Andy se va pronto a un campamento, y no consigue su sombrero. Todos ayudan a Goody a buscar el sombrero sin éxito, el señor cara de papas consigue algo, pero se trata de un pendiente de la señora cara de papas, Goody cree que sin sombrero Andy no lo llevará al campamento, pero Betty, Su ahora novia, uy como avanzan las cosas, lo anima diciéndole que Andy lo llevará, con o sin sombrero. Más adelante Slink aparece con el sombrero de Goody, en ese momento entra Andy, quien toma a Goody para irse al campamento, pero antes, juega un rato con sus juguetes. Mientras jugaba, a Goody se le escoza un poco el brazo, así que Andy lo deja y se va al campamento. Goody queda bastante triste, y sí pobrecito tan emocionado que estaba, y Betty y Buzz tratan de animarlo, pero no funciona. Al rato después, Sandy ya llega al campamento, algo bastante pronto, llega directo a jugar con Goody, hasta que nota que este está roto, entonces lo desecha, terminando Goody en una basura. Pero tranquilos nuevamente, que todo se trata de un sueño de Goody, quien seguía la repisa. No mames, casi me cago del susto. Allí se da cuenta de la presencia de Wissy, un pingüino rechinador que había sido olvidado allí por estar dañado, ya que bueno, la madre de Andy se la había olvidado repararlo. Wissy le dice a Goody que su fin está cerca, que no falta mucho para que lo pongan en una venta de garaje, señalando el cartel que ponía la madre de Andy. Goody al darse cuenta, avisa a todos quienes se desesperan, pero entra la mamá de Andy, quien viene a recoger cosas para la venta de garaje. Se lleva unos patines, juegos de mesa, y al señor Wissy. Luego de que la madre de Andy se fuera, Goody llama a Buster, el perro de Andy, para tratar de ayudar a Wissy. Al llegar al jardín, ante la mirada de todos sus amigos juguetes desde el cuarto de Andy, logra rescatar a Wissy, pero en el proceso se cae, y un hombre lo ve, quien lo quiere por ser un juguete de colección. Intenta comprarlo a la mamá de Andy, pero ella se niega diciéndole que es de su hijo. Aunque el señor hace una extracción, robando a Goody. Boz intenta salvarlo, pero no lo logra rescatar. En casa de Andy, los juguetes amigos de Goody intentan descubrir quién es la persona que lo robó. Boz empieza a pensar qué significa la matrícula que vio, y descubrió que se trataba del dueño de la juguetería Ad, quien salía en el comercial, vestido de gallina. En el departamento del señor, el hombre le dice a Goody que lo hará muy rico, y se va. Al quedarse solo, Goody trata de escapar, cuando de pronto nota que algo se mueve, y aparece un caballo, llamado Tira el Blanco, y una muñeca como él, quien pareciera conocerlo bastante bien, y celebra que regresó. Y así la muñeca le presenta a Pete el apestoso, a quien bueno nosotros conoceremos como Capataz, un muñeco del mismo estilo de Goody, pero que nunca salió de su caja. Este lo saluda con cariño, diciéndole que le alegra verlo. Goody claramente no sabía a qué estaban hablando, así que el grupo de juguetes le deciden mostrar algo. En la habitación había muchos pósteres y accesorios que tenían la cara de Goody. Es decir, que el Goody era todo un rockstar. También quiero vivir ese hermoso sueño, Tom Poole. También le muestran una parte de su serie, y pues el vaquero, queda todo impresionado. Mientras tanto, Buzz y el resto de los juguetes tratan de conseguir la ubicación del hombre que se robó a Goody, buscando en la televisión. Cuando por fin lo encuentran, deciden que deben salvar a Goody, ya que él hizo lo mismo por él. Así es como se forma la banda, ya que el Buzz, el señor Cara de Papas, Slinky, Ham y Rex, emprenden el viaje para salvar al Goody. En la casa del viejo, el grupo de juguetes mira un capítulo de la serie de Goody. Pero al querer mirar más, a Goody le dicen que cancelaron la serie, porque los niños ahora solo querían jugar y ver cosas de astronautas. ¡Malditos juguetes de astronautas vienen a joder el mundo de los juguetes! Goody seguía impresionado con muchas cosas y se divertía con Jesse y tira el blanco. Cuando el capataz le dice que ahora irán al museo, ya que serán vendidos al museo de juguetes en Tokio. Y pues eso claramente, no le gustaba tanto al Goody. Cuando Goody expresa que tiene dueño y que no irá al museo, Jesse se pone muy mal, ya que no quiere volver a la caja, porque si Goody no va al museo, no querrá la colección y ellos volverán a estar siempre en una caja. ¡Uy, qué mal! Goody dice que él no quiere ir. De pronto llega Al y todos vuelven a su lugar. Emocionado, Al toma a Goody pero no se da cuenta que se le escose por completo el brazo. Al darse cuenta, llama a alguien para ayudar a repararlo. Buzz y los demás juguetes siguen en su viaje para rescatar a Goody. Aún les falta mucho camino y no quieren seguir. Pero Buzz le recuerda lo persistente que es Goody y cómo merece ser rescatado. Este muchacho me llena de orgullo. Volviendo con Al, quien ya está dormido, Goody sale de su puesto e intenta llegar hasta él con ayuda de tirar blanco para recuperar su brazo. Pero cuando estuvo a punto de lograrlo, el televisor se enciende haciendo ruido y así Al regresa a Goody a su puesto. Allí Goody se da cuenta que el control del televisor está justo al frente de la caja de Jesse. ¡Esto se va a poner feo! Cuando Al se va llevándose el brazo de Goody, este empieza a reclamarle por haber encendido la televisión a propósito. Jesse lo niega y Goody no le cree, así que empiezan a pelear. Ahí el capataz interviene diciéndoles que pelear no arreglará nada. Goody una vez más dice que tiene que ir con Andy. Jesse y Tira al blanco se van muy tristes y molestos de que Goody no piense en ellos. Buzz y los chicos finalmente llegan a la juguetería. Una vez dentro, se preparan para buscar a Goody. Por otra parte, Goody está siendo arreglado. ¿Y si esta cena es una de mis favoritas? ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Y finalmente queda como nuevo, listo para llevar al museo. Buzz dentro de la juguetería sigue buscando a Goody, cuando de pronto llega a un pasillo lleno de juguetes de Buzz Lightyear. Buzz queda impresionado, sobre todo con un nuevo cinturón. Cuando va a buscarlo, comienza a forsigear con un nuevo Buzz, quien bueno se comporta tal como lo hacía en la primera película, es decir, creyendo que es un astronauta de verdad. ¡Oh, mierda! Aquí vamos de nuevo. El nuevo Buzz lucha con él, y parece que es bastante mejor ya que le termina ganando, y lo atrapa devolviéndolo a una caja. Por su parte, Slinky, Han, Rex y el señor cara de papa siguen buscando a Goody, junto a una Barbie guía. Finalmente se topan con el nuevo Buzz, pero lo confunden con el viejo Buzz, y se van. Por su parte, a Goody le hacen una sesión de fotos para mostrar a los del museo. Y pues este estaba bastante emocionado por la reparación, ante la mirada de una nada contenta a Jessie. El capataz convence a Goody de ir a hablar con Jessie antes de irse. Él acepta y va a hablar con ella. Cuando lo hace, se da cuenta que Jessie tenía una dueña, Emily, pero a medida que creció, la fue olvidando, hasta que finalmente la llevó a donar. Y si lejos es la parte más emocionante de toda la película. Probablemente muchos de ustedes lloraron, porque yo no, yo soy un macho. Yo no lloro. ¡No me dicen! El capataz habla con Goody y le dice que si Andy lo llevaría a sus citas y a todos lados una vez que crezca. Y pues después de pensarlo por un momento, dice, pues este buen tiene bastante razón. Así que Goody decide quedarse. Mientras tanto los juguetes amigos de Goody siguen buscándolo, encontrándose finalmente con Al. Así los juguetes deciden meterse dentro del bolso de Al. Buzz, el verdadero, logra salir de la caja y localiza a los chicos y decide seguirlos, pero no logra alcanzarlos. Queda momentáneamente atrapado en la juguetería, pero finalmente logra salir para tratar de alcanzarlos. Pero libera a Thor, su enemigo en el videojuego, quien está dispuesto a destruir a Buzz. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy... Al se le olvidó sacar su bolso del carro, pero los chicos logran salir del carro y entran al edificio. Mientras tanto, Buzz, el verdadero, también entra y le sigue los pasos muy de cerca. Goody, Jesse, Tira el Blanco y el capataz se divierten reviviendo un episodio de la serie de Goody. Rex, Hams, Link, el señor cara de papas y Buzz e evolucionado finalmente llegan con Goody. Allí creen que Woody estaba siendo maltratado, pero Goody les aclara que Jesse, Tira el Blanco y el capataz son sus amigos. Aunque estos no lo escuchan, y cuando están a punto de sacarlos de allí, el verdadero Buzz aparece. ¿Y si esto me recuerda a un episodio de los Simpsons? Es que sí entendí la referencia. Y pues tremenda confusión para el Goody, aunque el verdadero Buzz demuestra su identidad mostrando la marca de Andy en su pie. Allí Buzz le dice que corre peligro, que deben irse, que serán vendidos a un museo. Goody les dice que ya lo sabe y que él quiere ir. Sus amigos traten de convencerlo de que es una locura, pero él les explica que no sabe hasta cuándo Andy lo querrá. Buzz trata de convencerlo diciéndole que él mismo había dicho que la vida no tiene sentido si un niño no lo ama, que él viene a rescatar a ese Goody que le dijo eso. Pero Goody se niega a irse con ellos, así que Buzz y el resto de los chicos se van dejándolo allí. Uy, ¿qué le está pasando al Goody, tremendo imbécil? Goody queda bastante triste, pero de pronto escucha tremendo temazo. Eres mi amigo fiel, sí, aquel que muchos recordamos. Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones. Yo soy tu amigo fiel. Ahí decide que claro que debe ir de vuelta con Andy y llama a Buzz, pero antes de irse, Goody le propone a Jesse y Tierra el Blanco irse con él, asegurando que Andy lo recibirá. Ellos aceptan. Al proponerle lo mismo al capataz, se dan cuenta que él ya no está en el empaque y que se salió y cerró la puerta de ventilación porque pensaba en escapar, diciéndole a todos que los odia y que no permitirá que arruinen la posibilidad de salir de la caja. Tremenda revelación y tan bueno que se veía. ¡Desgraciado! En eso llega Al, mete a los tres muñecos de la maleta para irse de viaje, pero Buzz planea rescatarlo. Estaban en camino a eso cuando de pronto se topan con Zor. Este empieza a atacarlos, pero Buzz, el nuevo, empieza a luchar con él. Buzz, el verdadero, logra encontrar la forma de seguir a Goody, mientras que Buzz, el nuevo, lucha con Zor, quien confiesa que es su padre. Y sí, ya muchos se la saben, tremenda referencia a Star Wars, pero finalmente logran destruir a Zor. Antes de ir detrás de Goody, Buzz, el verdadero, invita a Buzz, el nuevo, pero éste decide quedarse con su recién encontrado padre. ¡Ay, qué tierno! Así que bueno, Buzz, el verdadero, se despide de él. Y sí, aquí hay una referencia a Star Trek. Los chicos van detrás de Goody, finalmente llegan al aeropuerto y alcanzan a éste. Buzz llega y abre la maleta donde está Goody, pero el capataz lo golpea. Goody defiende a su amigo, y aunque el capataz lo hiere descociendo un poco su brazo, finalmente sus amigos logran rescatarlo y envían al capataz con una niña bastante artista. No se necesita ser un experto para ser un gran artista. Goody y sus amigos también logran rescatar a Tiro al Blanco, pero no a Jessie. Goody con ayuda de Tiro al Blanco y Buzz alcanza la maleta donde quedó Jessie y la rescata, pero quedan atrapados en el avión. Goody encuentra una salida y logran salir de allí con ayuda de Buzz y Tiro al Blanco. Al día siguiente cuando Andy llega a casa, todos los juguetes le dan la bienvenida a Andy. Y sí, aquí nadie se pregunta por qué están los nuevos juguetes, quién se los dio y por qué están ahí, pero bueno, el niño está feliz con todo y repara a Goody. Jessie y Tiro al Blanco están felices con su nueva familia. Y bueno, una nueva relación amorosa comienza entre Buzz y Jessie. Y sí, eso no me lo esperaba mucho. ¡Ay, el amor! Así todos los juguetes comien felices en el cuarto de Andy, con un Whisky reparado, cantando Eres mi amigo fiel, con bastante estilo. Yo soy tu amigo fiel. Y nada más amigos, este ha sido todo el video. La historia de verdad está increíble, así que si quieres conocer la tercera y cuarta parte, recuerda suscribirte activando la campanita. Y pues ahora sí, deja tu like, coméntame qué otra saga, tuología, trilogía te gustaría ver resumida pronto en el canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto. Bye.